Ya está a pleno rendimiento hasta el fin de semana el Bermú Solidario de Nipace, una cita que se ha convertido en fija, con la que desde esta fundación de parálisis cerebral, pionera y referente en toda España, quieren batir todos los récords. El Bermú es una de las citas más importantes del calendario solidario de Nipace, ya que la recaudación sirve para dar un impulso a proyectos importantes. El valor económico que aquí se saca es una de las partidas más importantes que Nipace tiene durante todo el año. Recuerdo que el listón está en 31.000 euros de beneficio, lo que se ha llegado a sacar en 2018. 2019 quedó un poquito más abajo, en 29 y algo, pero 31.000 euros se sacaron en 2018 y este año yo presiento que vamos a levantar el listón un poco y ojalá. Hoy se ha presentado de manera oficial un evento en el que el reto es conseguir los fondos máximos posibles para ese gran proyecto de construir un centro de rehabilitación integral para los niños en una parcela, seguida por el ayuntamiento y en una tarea en la que se cuenta con la ayuda de todas las administraciones. Desde la Fundación Ramón Rebollo asegura que tiene muchas ganas de que la gente se vuelva a reencontrar, convirtiendo este Bermú en un punto de referencia. Tenemos una ilusión, no os imagináis qué grande, de poder volver a hacer este Bermú, de poder ver a gente que no hemos estado viendo durante mucho tiempo, que la ves aquí en el Bermú, gente que no se ha visto y quedan aquí para tomar algo, familias y demás. En definitiva, que yo creo que es algo que se ha convertido en algo de Guadalajara, de lo cual estamos muy orgullosos. Así lo ha destacado también el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, insta a la ciudadanía a cumplir con el doble objetivo que cumple este Bermú. Uno en el cual estamos en sintonía, en clara sintonía, que es la diversión y el disfrute de la ciudadanía. Aquí, en el Parque de la Concordia, se puede disfrutar de un Bermú pasándolo muy bien y además contribuyendo a estas ferias del reencuentro, porque seguramente que muchas personas que no se han visto durante el año tienen siempre como hábito venir a este Bermú y por tanto poder conversar y poder estar un rato en compañía. Y un segundo objetivo, quizá más importante o igual de importante, la convivencia lo es, pero ayudar, ser solidario también lo es. Por su parte, desde el Gobierno regional y la Diputación Provincial se ha querido también apoyar este evento de ferias. Guadalajara es una provincia, Guadalajara es una ciudad muy solidaria y desde luego se nota en el ambiente que generan las ferias y fiestas de Guadalajara, animando sobre todo también a que puedan acompañar a Nipace, por supuesto. Damos el pistoletazo de salida a un Bermú solidario que ya está totalmente consolidado, que lógicamente es importante para nuestra ciudad y demuestra el compromiso tanto de las administraciones con Nipace como de Nipace con la sociedad, porque también me parece que es importante dar visibilidad a estos niños y a estas niñas con esos problemas. Este año el Bermú está habilitado también para personas celíacas y se contará con un fotomatón solidario por un euro y medio, la barrilada de los choitos el viernes y diversas actuaciones musicales y un montón de nipaceros que van a estar presentes a lo largo de estos días.